Elementos de literatura. La novela. La novela es una obra narrativa extensa escrita en prosa. Su extensión suele ser mayor de cien páginas, cientos páginas. Generalmente se considera a Don Quixote, obra del escritor español Miguel de Cervantes, como la primera novela moderna europea. Las novelas son la forma más popular de ficción que se escribe en nuestros días. Los elementos principales de la novela son los mismos que los del cuento. El argumento, los personajes, el ambiente, el punto de vista y el tema. Sin embargo, la novela, por su mayor extensión, permite un mayor grado de complejidad en la caracterización de los personajes. Los cuentos generalmente presentan uno o dos personajes en profundidad, mientras que en una novela puede haber media docena de personajes principales. De la misma manera, mientras que en el cuento, el argumento se limita a una sola serie de acciones. En la novela se presentan historias paralelas o varias series de acciones interconectadas. Las novelas no solo se caracterizan por tener un mayor número de personajes y de series de acciones que los cuentos, sino que presentan también una mayor variedad de lugares y temas. No es raro que un novelista incluya tres o cuatro temas relativos al comportamiento humano en una sola novela. Basándote en tu lectura de los dos fragmentos de Edwin de Hordy Sierra y Fabra, ¿cuáles son los temas principales que presenta el autor? Las novelas pueden tener diversos temas y formas. La novela histórica presenta personajes y lugares relacionados con un evento y periodo histórico. Dos ejemplos son el general en su laborinto del colombiano Gabriel García Márquez sobre el héroe suramericano Simón Bolívar y Gone with the Wind de la estadounidense Margaret Mitchell. La novela de ciencia ficción se centra en los extraños sucesos que pueden acontecer en el futuro o en un escenario fantástico pero creíble. Dos ejemplos son Lágrimas de luz del español Rafael Marín Trechera sobre un joven que usa las armas del teatro y del circo para luchar contra una corporación totalitaria regida a su vez por una supercomputadora y Frankenstein de la iglesia Mary Shelley. La novela psicológica explora las emociones y los pensamientos de los personajes. Cinco horas con Mario del español Miguel de Rives trata de una viudad que conversa con su difunto marido y Catching the Rye del estadounidense J.D. Salinger. Narada la rebelión personal y social de un adolescente en estas dos novelas el lector puede entender la psicología de los protagonistas a través de sus propias palabras. Otros tipos de novelas incluyen la novela policiaca, la novela de misterio y las novelas de viejo oeste.